Hoy vamos a solucionar este pequeño inconveniente y porque no deberías pasar por alto este mensaje, que al momento de ingresar a tu WhatsApp o quizás en plena conversación, te sale la siguiente notificación que dice, cambia a WhatsApp ahora. Pronto necesitarás la aplicación de WhatsApp oficial para usar esta cuenta. Si eres de las personas a las que le llegó este mensaje, quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir, porque podrías ser una de las personas a las que WhatsApp va a banear pronto el código e-mail de tu equipo móvil, por lo cual no vas a poder abrir el WhatsApp con tu número en ese equipo. Dicho de otra manera, para que sea más entendible, esta notificación es crucial para informarte sobre la necesidad de utilizar exclusivamente la aplicación oficial de WhatsApp para acceder a tu cuenta. Este requerimiento puede estar relacionado con recientes modificaciones en las políticas de uso, actualizaciones de seguridad o la incorporación de nuevas funciones que solo estarán disponibles en la aplicación oficial de WhatsApp. Si estás utilizando variantes de WhatsApp de terceros, tales como WhatsApp Plus, WhatsApp Aero, GB WhatsApp, entre otros, es importante tener en cuenta que estas versiones no están alineadas con los cambios recientes en WhatsApp. Esto puede generar conflictos que son detectados por los servidores de WhatsApp. Además, el uso de versiones no oficiales puede conllevar riesgos adicionales, como la posibilidad de participar en actividades de spam, agregar contactos desconocidos o formar parte de grupos masivos sin tu consentimiento. Por lo tanto, si pasas por alto esta notificación, es probable que más adelante te salga esta notificación que diga, necesitas la aplicación oficial de WhatsApp para usar esta cuenta. Y si esto pasa, querido amigo, déjame decirte que el código e-mail de tu equipo móvil estará en la lista negra para WhatsApp, por lo cual no podrás abrir tu WhatsApp con el número que tienes en ese equipo. Por lo cual, te aconsejo tener la versión más actualizada del WhatsApp que estás utilizando para evitar ciertos conflictos entre las actualizaciones. Una de las formas más prácticas de eliminar este mensaje es haciendo una reinstalación de nuestro WhatsApp. Para ello, primero haremos nuestra copia de seguridad, presionando en los tres puntos de la parte superior. Luego, presionamos en Ajustes. Una vez dentro, vamos a descender hasta la opción llamada Chats e ingresamos. Una vez dentro de esta opción, vamos a descender hasta la opción copia de seguridad y lo mantenemos presionado por tres segundos. Posteriormente, vamos a esperar a que la copia llegue al 100%. Una vez que llegó al 100%, vamos a salir de la aplicación y nos vamos a dirigir al ícono que tiene en forma de carpeta, llamado Administrador de archivos o documentos, e ingresamos. Una vez dentro, vamos a ingresar a la carpeta llamada Android y luego ingresamos en la carpeta media. Lo siguiente que haremos es ubicar la carpeta que contenga el nombre de nuestro WhatsApp. En mi caso es GB WhatsApp. Si no te aparece en esta parte la carpeta, te puede aparecer dentro de la carpeta llamada com WhatsApp. La ubicación va a depender bastante del equipo que tengas, pero de que está esta carpeta, lo está. En mi caso, está en la parte de afuera la carpeta llamada WhatsApp. Lo siguiente que haré es mantenerlo presionado por cuatro segundos y luego voy a presionar en la opción renombrar o modificar nombre. Aquí no vamos a borrar nada del nombre, sino que vamos a agregar en la parte final tres números, el que gustes. En mi caso, pondré 777 y presionamos en aceptar. Puedes observar que habrá cambiado de nombre y desapareció el ícono verde. Lo siguiente que haremos es salir de esta opción y vamos a ubicar nuestro WhatsApp instalado para proceder directamente a desinstalarlo. Y al final recuerden darle en aceptar. Excelente. Lo siguiente que haremos es ingresar en la opción llamada configuración o ajustes. Dentro de esta opción vamos a ingresar a la opción llamada aplicación, aplicaciones o aplicaciones y notificaciones de acuerdo a cómo te sale en tu equipo. Una vez dentro, presionamos en mostrar todas las aplicaciones, ver todas las aplicaciones o administrar las aplicaciones de acuerdo a cómo te aparece en tu equipo móvil. Una vez dentro, vamos a descender lentamente hasta buscar la aplicación llamada Google Play Store. Una vez que lo ubicamos, vamos a ingresar dentro de esta opción como observas en el video. Posteriormente, ingresamos en la opción llamada almacenamiento y caché. Luego, vamos a proceder primero a presionar en borrar caché. Posteriormente, vamos a presionar en eliminar datos y luego en aceptar. Puedes notar que los datos o el rastro de la comunicación han sido corregidos para que no te aparezca la notificación en tu WhatsApp. Lo siguiente que harás es salir de esta ventana y luego te vas a dirigir en administrador de archivos o documentos e ingresas. Y vas a instalar la versión de WhatsApp que tienes. Yo te recomiendo que sea la versión más actualizada que tengas hasta el momento. Igualmente, el enlace te lo estaré dejando en el primer comentario fijado. En mi caso, ya lo tengo descargado y solo procedo a instalarlo con tan solo presionar por tres segundos. Luego, presionan instalar y de aquí en adelante solo voy a esperar a que se instale. ¡Excelente! Lo siguiente que haré es salir de esta ventana y me dirijo directamente a la aplicación de mi WhatsApp instalado e ingreso. Si te sale este mensaje, solo enciendes el botón si no te sale obvias este paso. Posteriormente, vas a presionar en retroceder. Lo siguiente que haremos es salir de esta ventana y nos vamos a dirigir a la opción administrador de archivos o documentos. Una vez dentro, vamos a ingresar en la carpeta Android, luego ingresamos en la carpeta media. Puedes notar que hay dos carpetas que llevan el mismo nombre. Lo que tú vas a hacer es presionar por cuatro segundos la carpeta que contenga el ícono, para luego presionar en eliminar y aceptar para confirmar. ¡Excelente! Ahora vamos a presionar por cuatro segundos la carpeta que modificamos anteriormente, por lo cual vamos a presionar en renombrar y dentro de ello vamos a eliminar el número que pusimos. Recuerda al final darle en aceptar. Si hiciste bien el paso, te debe aparecer el ícono de WhatsApp dentro de esa carpeta. ¡Excelente! Ahora, vamos a salir de esta ventana y vamos a ingresar dentro del WhatsApp que tenemos instalado. Una vez dentro, vas a seleccionar el idioma y luego presionas en la flecha siguiente. Luego, presionas en aceptar y continuar. Aquí, obviamente, vas a poner tu número de WhatsApp, lo verificas y le das en siguiente. Yo, por obvias razones, me voy a saltar este paso. Luego, vas a presionar en continuar, luego en permitir y nuevamente en permitir. Y como puedes observar, automáticamente te habrá reconocido tu copia de seguridad. Lo que tienes que hacer es sencillamente presionar en restaurar y esperar que todo llegue al 100%. Una vez que llegó al 100%, presionas en siguiente y nuevamente en siguiente. Después de ello, solo vamos a esperar a que cargue todos nuestros mensajes. Y como puedes observar, todas tus conversaciones están intactas y ya no te aparece el mensaje de notificación. Solo un consejo más que debes tener presente, cuidado con estar haciendo spam o perteneciendo a muchos grupos o agregar a personas o escribirles a personas desconocidas para ofrecerles promociones. Ten cuidado porque te puede manear. Asimismo, es recomendable que siempre tengas actualizado tu WhatsApp para evitar estos problemas en el futuro. Espero que te haya servido este tutorial. Si es así, te invito a suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita para seguir resolviendo los problemas más frecuentes que ocurren en WhatsApp. De igual manera, cualquier duda o sugerencia, me lo puedes escribir en la cajita de comentarios que yo te contestaré en la brevedad posible. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video.